No me ha dicho dónde está Alex. El señor ordenó que los llevara de regreso a Mérida. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Nada, señora, nada. Entonces comuníqueme con él, por favor. Señor, su esposa está muy inquieta y quiere hablar con usted. Gracias. Mi vida, ¿qué pasó? ¿Tu vida? ¡Calla! No es como para bromear, ¿qué pasó? Fue muy arriesgado lo que hiciste. Pero se lo viven. ¿Y fuiste al hotel por la ropa? ¿Empacaste la mía? Tu poder está salvo. Lo hice una camarera. Todo bien, gracias. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Vámonos. ¿Cómo se siente, don Pedro? Bien. No sabe cuánto le agradezco tantas molestias, joven. Por lo pronto ese asunto ya se solucionó. Vámonos. A gusto. Me quiero llegar a mi casa. A gusto. Me gustaría hablarle a mi hermana para decirle que vamos para allá con mi papá. Claro, mi amor. Ezequiel. Sí, señor. Sí, mi mujer desea hablar con su hermana. La comunico, señor. Un momentito. Gracias. Vamos. Gracias. Gracias. Esto... Muerto, ven. Estoy muy cansada, mi amor. ¿Qué te haces? Nada. Vamos a descansar un momento. Pero tu mamá dijo que... Creo que mi madre puede esperar a unas sobritas. ¡Alec! Ay, mi amor, no ríes nada. No piensas nada. ¿Sí? Estoy tranquila. Lo único que quiero es descansar. ¿Quieres que voy a ser contigo? Muchas gracias. ¿Sí? No piensas nada. ¡Feliz�� Candy! Gracias por ver el video 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 ¿Lo sientes o te alegras? En realidad ni siquiera he tenido tiempo de pensarlo ¿Cuándo la vas a tener? Pues en estos días Quiero saberlo ¿Eras virgen? Claro que sí Ahorita no la franqueza Pero no me di cuenta Qué lástima que seas tan bruto Quiero saberlo